hola qué tal están mire qué bello lugar este un clima agradable el agua está muy muy rica realmente me siento muy agradecido con dios porque por aquí me encuentro aquí estoy yo ha sido muy bueno y me ha regalado esta oportunidad de estar en este hermoso lugar ya disfrutando de la belleza que dios hace mire qué hermoso eso está bello me encanta este lugar porque uno puede disfrutar del aire de la lluvia del viento cuénteme déjeme saber en los comentarios cuáles son los lugares que a usted más le gustan le gusta estar en la nieve le gusta estar en la lluvia le gusta estar en la montaña le gusta calar le gustan los lagos dios es grande y su misericordia es para siempre donde quiera que usted se encuentre disfrute sea feliz muchas veces no se trata del lugar donde uno está se trata de uno no es el país no es la ciudad no es la persona en este momento lo que quiero es dejarte ahí en tu corazón que con la ayuda de dios todo es posible disfrutemos lo que tú tienes lo puedes disfrutar al máximo si lo disfrutas no esperes no estés pensando en mañana disfruta el hoy este día es el que existe mañana sólo la misericordia de dios sabrá si lo vamos a tener hasta luego dios te bendiga un saludo